Hola, muy buenas mis queridas aves. Como muchos de vosotras sabréis, mañana Rocío Flores cumple 26 años. Y fue ayer, víspera de fiesta, cuando su padre al parecer tuvo la gran idea de prepararle una fiesta sorpresa. Un dulce que por supuesto no amarga a nadie. Al parecer, según las stories que Marta Riesco iba subiendo a su cuenta de Instagram, fue en el columpio donde celebraron dicha fiesta ante la presencia de multitud de amigos. En las imágenes podemos ver cómo Antonio David prepara un poco la decoración. Bueno, prepara, retoca, porque intuyo que los preparativos serían un poco más del local. La cuestión es que, bueno, dan las gracias al columpio, una buena decoración de globos, y lo dicho, con familiares, amigos, y por cierto, una tarta impresionante donde las haya. Siempre con la premisa de su nombre, tanto en globos como en la tarta, muy personalizado todo. Y bueno, lo dicho, un día, entiendo, una noche especial en la que su padre quiso, pues bueno, darle un bonito momento. En fin, desde aquí nuestra felicitación a Rocío. Es mañana el cumpleaños, aunque lo celebrará anoche, como digo, con esta fiesta sorpresa que le prepara su padre. Y bueno, ya sabéis que como Marta Riesco comparte todo en redes sociales, pues nos ha hecho partícipes de todo esto. De hecho, incluso hay prensa que ya se ha hecho eco de este tema. En fin, muchas felicidades. Y bueno, ¿qué he de deciros? Os leo en caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves.